Baila, let me see you dance, babe. Yo me llevo a la flexibilidad de mis compañeros. ¡Oh, no, no! Let me see you dance, babe. Come on. Yo me llevo de este colegio a la plaza del Padre Basilio. En este colegio la hierba ni se pisa ni se fuma. ¡Delincuentes! La verdad es que en este colegio somos todos muy rafales. O a lo mejor no. Nosotros nos llevamos. ¡Mucha gracia! Dime, hijo, ¿qué eres tú? Soy español, por la gracia de Dios. ¿Qué obligaciones tiene un español? Tres, ser cristiano y defender la patria del rey. Nos llevamos del colegio nuestros tres skins. Lobby's in the end. Everywhere I look around. ¡Talala! 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 Y yo me llevo al Padre Clare. ¡Talala! ¡Vamos, yo! Nosotros nos llevamos el título. Las cuarenta. ¡Mierda! Los reyes gotas pasaron por la fecha CERCIS 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 Yo me llevo la habilidad de Cerezo Joder ¿Qué toca de ellos? La habilidad de Cerezo Eh Fiesta romana con concierto de Skade, Mao y Lacan No estamos todos ¡Faita Luis Barrido! No estamos todos ¡Faita Luis Barrido! Yo me llevo la habilidad de Diente Barrido ¿Pero qué dices María? No sé que me llevo en especial Una piedra Under the moonlight Come on Yo me llevo a mujeres bellas Nosotras nos llevamos nuestros mejores amigos ¿Por qué crees que es esto? Yo creo que es la primera vez Nos pasas tan vivas Pues nosotros nos llevamos nuestra amistad Y nuestros viajes Nosotras nos llevamos la gran sabiduría de Diente Barrido 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 Nosotras nos llevamos a nuestra tutora Miriam Nos gustaría llevarnos en banco ¡Faita Luis Barrido de Diente Barrido! ¡Faita Luis Barrido de Diente Barrido de Diente Barrido de Diente Barrido de Diente Barrido de marriages Gracias por ver el video.